Muy buenas. En este vídeo vamos de paseo por el jardín. Te voy a enseñar las nuevas plantas que tenemos y compartir por qué pienso que son adicciones fantásticas a cualquier jardín mediterráneo. Empezamos con esta planta, alcaparra. Estoy en un talud. Es un talud de pendiente pronunciada. Está muy empinado y algo desnudo. Se ve aquí. Entonces la idea con la alcaparra, que es una planta desecano, va muy bien desecano, produce una comida, un alimento y tiene la capacidad de cubrir taludes y balates y hacer de cubierta vegetal a la vez que nos produce alimento. Así que vamos a ver si podemos tapar este pendiente. Y justo al lado, en la misma pendiente, hemos hecho siembra directa de bellotas. Están debajo de la paja que se ve ahí. Hemos excavado unas bancalitos, estanterías para sembrar las bellotas porque las queremos regar mientras están germinando. ¿Por qué? Porque la bellota tiene una característica que no se puede secar. Si se seca, durante la germinación muere la semilla. La mayoría de las semillas no son así. La mayoría de las semillas pueden secarse durante la germinación y hacer una pausa y retomar la germinación cuando haya humedad de nuevo. Pero semillas como la bellota no pueden hacerlo. Si se secan, mueren. Entonces queremos regar la bellota durante la germinación para asegurarnos el éxito. Básicamente, una vez que salga la hoja, las encinas son muy muy resistentes. Pero tienen eso de la germinación que hay que mirar la humedad del suelo. Y para la siembra, es más seguro coger directamente de la encina, no del suelo. Porque si las bellotas llevan más que una semana en el suelo y si las condiciones son secas, pues es probable que ya no son viables las bellotas. La pendiente está muy pronunciada para hacer estas excavaciones sin hacer muros de contención o poner tablas con estacas, algo así. Pero realmente, por lo que he dicho, solo tienen que durar mientras las bellotas germinan. Así que no es tan importante que con el tiempo se va perdiendo lo que hemos excavado. Una vez que han brotado, son muy fuertes las encinas. Y pasamos a otro bancal, donde hemos plantado una zona de alcornoques. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. El alcornoque es la variedad de quercus que predomina en el oeste de la península ibérica. Donde hay más precipitación que aquí en el sureste, por ejemplo. Donde la encina es la variedad de quercus que predomina. Así que el alcornoque le gusta un poco más de humedad que la encina. Pero aún así, una vez establecido, son muy rústicos y resistentes también. Tienen esa característica del corcho en el tronco que parece ser una estrategia para defenderse de los incendios. Y nos ha parecido una buena idea añadirlo a la finca y, bueno, traer más diversidad a lo que estamos haciendo aquí. Y voy a mantenerme en el mismo bancal y vamos a ver. Hemos realizado también unos trasplantes de caña. Caña, caña común, porque en este bancal queremos crecer, hacer crecer un seto de privacidad, sobre todo. Y lo queremos hacer bastante rapidito. Y la caña va muy bien. También el truco con la caña es sacar los brotes nuevos con un poco de raíz. Hacer palanca con un pico o una alzada y sacar un poco de raíz. Y así que agarran muy muy fácilmente y crecen rápidamente. Así que es un buen recurso para tenerlo en la finca, para los tutores de los tomates, etc. Y tiene eso de, como esta planta, vienen de aquí los trasplantes. Pues esto ya tiene, no sé, cuatro metros. Y hace muy buen trabajo de seto. Por cierto, estos tuneles en el huerto de hortalizas han sido al final el mejor, la mejor estrategia contra los grillos y saltamontes que estaban zampando especialmente las plásticas, las coles, brócoli, coliflor, etc. Así que estos van, la verdad es que van perfecto. Y las plantas ahora están creciendo sin molestias. Obviamente a largo plazo se trata también de crear hábitat para depredadores como los pájaros o los lagartos. Y aquí tenemos el seto, de lo cual hablamos en los últimos dos episodios, con las plantas aromáticas y la horgaza. Y ya están plantados también los laureles. Laurel el ganador para la tercera fila del seto. Y está el otro. Se ve que hay piedras alrededor de todas las plantas. Tienen varias funciones realmente. Es para sujetar las plantas. Para que el viento no las arranque. También sujeta el aculchado. Y también hay condensación que se forma en las piedras, en la superficie de las piedras. Entonces es una buena manera de pillar un pelín más de humedad alrededor de las plantas. Y también la piedra en sí funciona como un aculchado para retener humedad. Así que es un recurso que tenemos bastante aquí. Y hay que ponerlo a buen uso. Y aquí. A ver si. Aquí bajando. Este montoncito de tierra que tenemos aquí. En el lado sur. Hemos plantado. Otro seto. Con un árbol. Que se llama. Se llama. Kiri. Y es un árbol. De crecimiento. Rapidísimo. Este árbol crece rapidísimo. Por eso. Es un árbol muy usado. En la agroforestería. Como planta pionera. Como planta. Para. Uy. La cámara está pillada en mi sombrero. Se usa como planta pionera. Se usa. Como una planta. Productora de biomasa. Porque crece tan rápido. Hemos hecho trasplantes de unos arbolitos muy muy chiquitillos. Un poco delicado. Pero parece que han sobrevivido. Hemos tenido un fin de semana. Bastante vientozo. Pero parece que. Más o menos están. Entonces. Crece muy rápido. Produce mucho. Mucha. Biomasa. Para. Acoltar el suelo. Y crea sombra. Rapidamente. También. Entonces. Lo que queremos conseguir con este seto. En el lado sur. De este espacio. Es sombra. Y podemos jugar con la sombra y la poda. Con la poda podemos elegir cuando. Queremos sol. Y cuando queremos sombra. Entonces lo normal sería. Hacer. Cortar el seto. Cosechar la materia. En otoño. Para dejar. Más luz entrar. En la época húmeda del año. Y cuando llegue otra vez. El verano. Pues. Dejas. El seto. Crecer. Entonces. Tengo muchas ganas. De ver cómo va. Este árbol. Porque me han. Hablado muy bien. De ello. Y pasándonos. A otra zona. Tenemos esta planta. Esta planta es. Fejoa. Hemos. Plantado dos. De estas plantas. Son. Arbustos. O árboles pequeños. Son frutales. Son de hoja. Perenne. Y son. Bastante rústicos. Aguantan. Las heladas. Y a la vez. Una vez establecido. Tienen bastante resistencia. A la sequía. También. Entonces. Sería un buen. Una buena adición. Al bosque comestible. En la capa. Sotobosque. Tenemos. Olivos. Aquí. En esta zona. El olivo está haciendo de. Capadosel. Y las fejoas. Tenemos. Otro aquí. Tienen bastante buena. Buena pinta. Después del. Trasplante. Entonces. Van bien aquí. De Sotobosque. Y muy cercano. Al lado de la fejoa. Hemos hecho. También. Algunos cuantos. Trasplantes. De. Aloe vera. Por el tema de. Llenar. Nichos. En el bosque comestible. De secano. Llenar todas las capas. Está un poco. No tiene tan. Un color tan. Verde. Brillante. Ahora mismo. Pero eso es normal. Después de. Del trasplante. Y subiendo el camino. Que va hacia la casa. En el. Borde. Hemos metido. Unos cuantos. Algarrobos. De estos. Chiquitillos. De las. Bandejas forestales. Frutal de secano. Excelente. Y además. Como es de. Hoja. Perenne. Pues. Bueno. Para lugares. Donde. Se quiere. Un poco de. Privacidad. O para delimitar. Espacios también. Rosa de Damasco. Es una planta. Ah. Celia. Puedes venir. Bueno. Bueno. He solicitado la ayuda de Celia. Porque ella sabe más de las plantas medicinales. Entonces. Ella realmente que quería mucho tener. Esta planta. Rosa de Damasco. Sí. La verdad es que llevo bastante tiempo detrás de una rosa de Damasco por su belleza, por su olor y por sus propiedades. Las rosas se pueden tomar en infusiones. Son muy tranquilizantes los pétalos. También puedes hacer sirope. Pero sobre todo se pueden fabricar hidrolato. Lo que todos conocemos como agua de rosas. También puedes poner, si no tienes un alambique en condiciones, puedes poner los pétalos en un vidrio de cristal con agua al sol. Y el agua resultante tiene propiedades súper buenas para la piel. Muy hidratantes. Al final, se trata de aunar belleza y utilidad para la despensa y también para la despensa medicinal. Mientras estoy aquí con la rosa de Damasco, aprovecho para enseñar otro seto que estamos creando aquí. Y tiene una delfa y para comentar que la delfa es muy buena opción en un seto por su rusticidad, su resistencia. Y lo único que ten en cuenta es que todas las partes de ellas son venenosas. Así que cuidado con los niños. Y finalmente tenemos esta planta. Es una valla. Se llama Aronia melancarpa viking. Y nos lo han regalado. No es algo que hemos ido a buscar. Pero si recibes un regalo, hay que ponerlo al uso. Aprovecharlo. Entonces, como tiene su origen en el norte de América, de climas más húmedos y más fríos que este, lo hemos plantado en el microclima que crea este seto con vetiver y aligustre. Entonces, tiene bastante sombra. También la sombra se puede regular. En otros momentos podemos cortar la sombra. Cosechar el vetiver. Y permitir más sol si queremos. Pero vamos a ver cómo va. Tiene vallas comestibles. Negras. Son algo ácidos. Medicen. Les encantan a los pájaros. Y para los seres humanos se suelen hacer confituras. Así que espero tener la oportunidad de probarlo. Pues ya estamos. Estas son las nuevas plantas que hemos metido hace poco en el jardín. Y espero que te haya servido de algo. A lo largo del invierno habrá más adiciones. Y vamos compartiendo. Déjame tus reflexiones en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!